Mucha atención que el gobierno de Estados Unidos anunció hace pocos minutos que restablecerá relaciones diplomáticas con Cuba después de su rompimiento en enero de 1961. Así lo dio a conocer el presidente Barack Obama en un discurso histórico que ya le está dando la vuelta al mundo. La decisión fue tomada horas después de que el gobierno de Raúl Castro dejara en libertad a Alan Gross, un espía estadounidense detenido que estaba en una cárcel cubana desde hace cinco años. Seguidamente, el gobierno norteamericano dejó en libertad a tres cubanos que también estaban recluidos en cárceles de Miami. El presidente Barack Obama ordenó al secretario de Estado John Kerry iniciar cuanto antes conversaciones con Cuba a fin de restablecer las relaciones entre los dos países. La decisión fue tomada con jubilo por el pueblo cubano, que desde hace 53 años después del triunfo de la Revolución Cubana, padeció un bloqueo por parte de ese país. El presidente Raúl Castro, casi que en simultánea con el anuncio de Barack Obama, celebró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.